Si por la Unión Europea fuera, Rusia en el discurso, en el relato europeo, estaría derrotado a los días de haber iniciado la operación especial en Ucrania, es decir, la invasión de Ucrania en febrero del año 2022. Sin embargo, el dato mata relato y los números nos dicen otra cosa. Nos dicen que el que lleva la voz cantante es Vladimir Putin, porque en cuanto Vladimir Putin se decide emprender acciones en el marco de las cuestiones económicas y en respuesta a las sanciones que la Unión Europea le ha impuesto a Rusia, todo se le viene abajo a los europeos. Gazprom, la empresa rusa, el gigante gasero ruso, ha notificado a la empresa energética francesa Engie que suspende todo el suministro de gas hasta que reciba todas las sumas financieras adeudadas. Así es, la energética francesa Engie le debe miles de millones de dólares a Gazprom. Engie ha respingado y dice que no pagará esto porque le parece que es injusto, como si las sanciones en contra de Rusia no lo fueran y técnicamente Gazprom dice, entonces hasta que me pagues lo que me debes, te regreso el suministro. También Alemania se queda sin gas por tres días, ya hace un par de semanas a mediados de agosto del 2022, Gazprom había anunciado que justamente como tienen que estar revisando la operatividad al 100% cada mil horas del gasoducto Nord Stream 1 y debido también a las fallas de Siemens Energy, esta empresa alemana que no le ha regresado una turbina a Rusia por el tema de no violar las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos, una cosa ridícula. Bueno, pues Gazprom dice, pues vamos a tener que entrarle nosotros, vamos a tener que suspender el suministro de gas tres días hasta el 2 de septiembre y prácticamente esto ya tuvo respuestas brutales en la economía europea. Nuevamente el euro se desploma y vuelve a estar en paridad con el dólar cuando históricamente por cada dólar te daban entre 1.25 centavos de euro. Bueno, pues ahora están en la total paridad y esto hace que la economía de los de la eurozona se desplome. Además, además ya está por concluir el mes de agosto y las instituciones financieras internacionales han dado su reporte con respecto a cómo va, cómo va la inflación. La inflación, ustedes saben, es la evaluación de los precios. Este proceso en donde los precios aumentan y que para que tengamos una idea, una inflación bien manejada tendría que estar entre el 2.8 por ciento y el 3.2 por ciento. Sin embargo, en Europa, a raíz de todos los acontecimientos y de la crisis energética, la inflación de la eurozona vuelve a subir, vuelve a subir a 9.1 por ciento en promedio la tasa anual. Esto supone dos décimas más que en el mes de julio que estaba en 8.9 por ciento y claro, un nuevo récord histórico, nuevo récord histórico de acuerdo a datos preliminares de la oficina de estadística comunitaria de la Eurostat, en el cual desde la creación del euro no habían tenido una inflación como esta. Es decir, bate un récord tremendo. Cabe señalar que los países bálticos que han sido de los más beligerantes con Rusia, los países bálticos están en 23, 22 y 21 por ciento. El resto de países no la tienen nada fácil, pues incluso países que se esperaba un mejor rendimiento, un mejor desempeño. Por ejemplo, Holanda o Países Bajos está en el 14 por ciento de la inflación. Grecia 11.1 por ciento, Bélgica 10.5 por ciento, España 10.4 por ciento, Portugal casi acercándose al 10 por ciento, a pesar de que hay un mecanismo de excepción ibérica que le permite a España y a Portugal ponerle un tope al tema del gas, al precio del gas, al costo del gas. A pesar de eso, la inflación, tanto en España como en Portugal, no dista mucho de Bélgica o de Grecia. Austria, que también tiene su gigante energético en quiebra y que el gobierno de Austria ha tenido que declarar que lo va a rescatar, está en 9.2 por ciento, Italia alcanzó el 9 por ciento, Irlanda 8.9 por ciento, Alemania 8.9 por ciento, Luxemburgo anda por las mismas y Finlandia con los problemas de escándalos de su primera ministra, pero también con el negado de visados a los rusos y el corte también de gas, pues Finlandia que había tenido un manejo aceptable de la inflación, pues ya está en 7.6 por ciento. Cabe señalar que la media, la media va en el 9.1 por ciento y ya hay personajes como Pablo Gil, una estratega de mercados más o menos reconocido allá en España, que se percata, dice, la inflación no da respiro a Europa, ya estamos en 9.1 por ciento y todavía no estamos en invierno, donde la crisis energética podría complicar aún más la situación. Cabe señalar que la energía es efectivamente el principal factor del incremento de los precios en el octavo mes del año, en agosto, con una tasa de crecimiento anual del 38.3 por ciento, que es inferior a la de julio, que estaba en 39.6 por ciento y al pico observado en marzo del 44 por ciento, lo cual pues no deja de ser poco, es decir, sigue siendo, sigue estando en momentos históricos. Otros elementos de la inflación son los alimentos, las bebidas alcohólicas y el tabaco, que han subido 10.6 por ciento, en este caso, frente al 9.8 por ciento del mes de julio. Los bienes industriales no energéticos, que tuvieron un incremento del 5 por ciento, de 4.5 por ciento en julio, pues subieron prácticamente a 5 por ciento y también el área de los servicios, con un 3.8 por ciento, que es una décima más que el anterior. Aquí cabe mencionar otra cosa. La verdad es que los países bálticos, que han sido bastante beligerantes, no han alcanzado su techo de la inflación, la inflación sigue estando en una escalada tremenda y esto ya se convirtió en un escándalo porque dice el Banco Mundial, que no solamente en los países bálticos, no solamente en la Eurozona, sino en el mundo en general, pero particularmente en la Eurozona, porque prácticamente son totalmente dependientes de los energéticos fósiles, sobre todo porque no producen nada, con excepción de Noruega, que a menos que se controlen los niveles de inflación, el mundo podría haber una repetición del episodio de la estanflación de la década de 1970, esto es la cuenta oficial del Banco Mundial, dice que esta estanflación de 1970 que se genere en 2022 podría resultar en una marcada desaceleración mundial de la economía, por ahí seguramente se están preguntando, profesor, ¿y qué es la estanflación? Es un término acuñado en el año de 1965 por el ministro de finanzas británico de aquel entonces, Ian McLeod, quien en un discurso ante el Parlamento de ese año sacó la definición de estanflación, que básicamente combina los términos de recesión o estancamiento de la economía con inflación, es decir, la situación económica que indica que de manera simultánea se da el alza de precios, el aumento del desempleo y el estancamiento económico entrando en una crisis o en una recesión y bueno, esto ya sabemos incrementa la pobreza, incrementa la desigualdad social y termina también aumentando la criminalidad en diferentes países, de ahí la importancia de controlar esto y no permitir que en cadena aumente todo. Pues finalmente los europeos dicen que ya están a punto de derrotar a Rusia con las sanciones, pero lo que vemos es que por ejemplo también en el Reino Unido ya ha aumentado la tarifa del recibo de electricidad en 80% a partir del 26 de agosto y esto va a llevar pues a un encarecimiento total de la vida. Austria rescata la empresa energética Avion Energy con un paquete de 2 mil millones de euros y esto lo estamos viendo ya traducirse en protestas en Holanda, protestas en Bélgica, protestas en la misma Alemania y se vienen las protestas en Francia y seguramente en España y entonces la pregunta es ¿a quién están afectando más las sanciones? Ya sé que he sido muy reiterativo con este tema, he estado insistiendo bastante en el punto, sin embargo no deja de agudizarse y no deja de llamar la atención como en la medida que se agudizan los problemas de la Unión Europea, líderes farsantes y mediocres como Ursula von der Leyen o el mismo Josep Borrell siguen insistiendo que el camino de las sanciones es el camino bueno y que bueno pues la gente, la gente de a pie tiene que pagar un precio por apoyar a sus hermanos en Ucrania a pesar de que Ucrania ni es miembro de la Unión Europea y tampoco es miembro de la OTAN. Pues hasta aquí mi análisis express, si el mismo fue de su agrado les pido que nos ayuden con su manita arriba, que compartan el video y que se suscriban a los canales de tu profe de rey y tu profe de rey 2.0 porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchísimas gracias.